Hoy desde EUDE Business School, desde la Delegación de Colombia, estamos con el evento EUDE Talent 2023. Una apuesta en especial con los principales directores de talento humano de las principales organizaciones que están dentro del ranking latinoamericano que mueve el mundo. Precisamente apuntarle a esas nuevas competencias post-pandemia, competencias que están muy alineadas con el tema de sostenibilidad. Es un placer participar en este evento en el que se van a unar el talento de la empresa y el talento de la universidad. Yo creo que es fundamental juntar esos dos ámbitos para conseguir potencial el talento humano de nuestros estudiantes para que luego puedan realmente llevarlo a la práctica en el mundo de la empresa y así trasladar a la sociedad lo aprendido en una institución tan prestigiosa como es EUDE y llevarlo a la práctica. Vamos a arrancar una actividad de encuentro y relacionamiento, en inglés este que llamamos networking, entre profesionales del mundo corporativo de recursos humanos o mejor dicho de talento humano. ¿Cuál es la expectativa aquí? Pensar mucho en términos de innovación y al pensar en términos de innovación pues también vamos a utilizar una herramienta que espero que a los participantes les guste que se llama Café del Mundo para que entre ellos hablen, para que entre ellos piensen. Aprendí muchísimo, realmente sorprendido del talento y del gran conocimiento que se recibió en tan poco tiempo. Me voy feliz y ya mismo voy a aplicar grandes cosas que aprendimos. Una de ellas, el café para poder generar grandes ideas y trabajando en equipo. Estuvimos invitados en la mañana de hoy a compartir con profesionales de recursos humanos de todas las industrias, aquí invitados por EUDE. Realmente estuvo muy, muy, muy chévere el espacio. Aprendimos, nos inspiramos, reflexionamos acerca del rol de nosotros como líderes de recursos humanos y bueno, fue una mañana muy inspiradora. Gracias por ver el video.